Avance de obras del cable aéreo de Siloé, esta es la estación Tierra Blanca, domingo 21 de junio de 2015, este es Siloé City Fundación Nueva López para el mundo entero, estamos haciendo pues un avance de obras de este cable aéreo para mostrar que hasta los domingos trabajan los contratistas para sacar adelante esta obra de la ciudad de Cali, especialmente de Siloé. Siloé City Fundación Nueva López para el mundo entero en el avance de obras del cable aéreo de Siloé, domingo 21 de junio de 2015, a vísperas del partido Colombia Perú por la Copa América. Posiblemente en agosto ya comienza a funcionar este sistema aéreo de transporte que le dará movilidad a Siloé, a la ciudad de Cali, y que será un orgullo para los silodeños y para los carayos. Y aquí tenemos pues el centro cultural de convivencia Siloé City, acá en la Comuna 20, en Siloé City Fundación Nueva López para el mundo entero. Esta es una casa que tiene más de 70 años, al lado de la Gran Bandera de Colombia, instalada por la Fundación Siloé y en la Siloélica Ocidente. Terminamos con la imagen cercana de la estación del cable aéreo de Tierra Blanca que empezará en agosto a función en la ciudad de Cali.